En otras informaciones, en la carrera 13 con calle 13 se presentó un accidente de tránsito. En el hecho estuvieron involucradas dos motocicletas. Y en otro hecho, un automóvil y una motocicleta colisionaron en la vía del Sena y el Porvenir. En hora de la mañana de este miércoles, se presentó este accidente en el barrio Ricaute, en el cual estuvieron involucradas dos motocicletas. Al parecer, uno de los conductores de estos vehículos pasó por alto la señal de pare, lo que conllevó a la colisión motociclística. En el hecho, no hubo heridos de consideración. Otro accidente ocurrió sobre la vía del Sena y el Corregimiento del Porvenir, donde una motocicleta colisionó con la parte trasera de este automóvil. Vehículos que viajaban en el mismo sentido. Afortunadamente, en este hecho, tampoco hubo personas lesionadas de consideración.